Muy buenos días, regidores. Bienvenidos a esta sesión pública ordinaria de ayuntamiento a celebrarse el día de hoy, 27 de enero del 2023, y pido a nuestro secretario general su intervención para que pase lista de asistencia y para tal efecto cedo la palabra al licenciado Vicente Pinto Ramírez. Gracias señora presidenta. Buenos días a todos sus compañeros regidores. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción 3 de la ley del gobierno y la administración pública del estado de Jalisco, por este conducto se convocó a sesión pública ordinaria de ayuntamiento número 17 para celebrarse hoy día viernes 27 de enero del año 2023, a las 10 horas en esta sala de ayuntamiento ubicada en planta alta del palacio municipal, misma que se desarrollará bajo el siguiente orden del día. Como primer punto, voy a nombrar listas. Ciudadana presidenta municipal Claudia Gil Montes. Presente. Regidor Ricardo Fabián Ortiz. Presente. Síndica municipal Angélica Guadalupe Ortiz Campos. Presente. Regidora Nayele Lisset Ramírez Macías. Presente. Regidor Antonio Martínez Guzmán. Presente. Regidora Neiva Teresita Magaña Cárdenas. Presente. Regidor Juan José Sánchez García. Presente. Regidor Abrán Demetrio Medrano Guzmán. Regidor Pabel Evangelista Campos. Presente. Regidor César Alberto Isabel Guerrero. Presente. Y regidora Juana Daniela Osegueda Zúñiga. Se encuentra presente. Gracias, señores regidores. Informo a usted, señora presidenta, que existe coro legal para desahogar la presente sesión ordinaria número diecisiete. Existiendo coro legal, se declara abierta esta sesión pública ordinaria número diecisiete de ayuntamiento, correspondiente al día de hoy, veintisiete de enero del dos mil veintitrés, y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente proyecto de orden del día, instruyendo al secretario general para que proceda a darle lectura. Antes de dar continuidad a la lectura del orden del día, el regidor Abrán Demetrio Medrano Guzmán, con fecha de ayer a las diez horas con treinta y dos minutos de la noche, y se solicito, buenas noches secretario, le mando mi justificante una disculpa por la hora, pero me inyectaron y me quedé dormido. Solicito, me sea justificada mi inasistencia por situaciones de salud. Quienes tengan a bien aprobar su inasistencia por cuestiones de salud, por favor, exprésenlo levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Pasaremos ahora sí a la lectura del orden del día. Uno, lista de asistencia y verificación de coro en instalación de la sesión. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, aprobación de actas de la sesión pública extraordinaria de Ayuntamiento, número diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete y veintiocho. Cuatro, iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que atiende el acuerdo legislativo once treinta y tres guión sesenta y tres romano guión veintidós emitido por el Congreso del Estado de Jalisco. Cinco, iniciativa con carácter de dictamen que pretende que el año dos mil veintitrés sea decretado como dos mil veintitrés año del bicentenario del nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco y aparezca dicha leyenda en todos los oficios circulares y demás documentos del Honorable Ayuntamiento de Tuxpan. Seis, iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización para ampliación del convenio de colaboración entre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan. Siete, iniciativa para la protección de riesgos sanitarios a través de la exploración del agua. Ocho, dictamen que aprueba el comodato y o situación jurídica de la Escuela Calmecac y la Escuela de Música del municipio de Tuxpan, Jalisco. Nueve, iniciativa de acuerdo económico que propone la creación del programa municipal de producción de huertos familiares en el municipio de Tuxpan, Jalisco. Diez, iniciativa de acuerdo que turna a Comisión Edilicia Permanente de Panteones para análisis, estudio, posterior dictaminación respecto al proyecto de notificación del Panteón Nuevo de la Delegación de la Higuera del municipio de Tuxpan, Jalisco. Once, dictamen que presenta la creación de nuevos espacios en el Panteón Fray Antonio de Segovia y los nombres de las calles. Doce, asuntos varios y trece, clausura de la sesión. ¿Alguien tiene por ahí algún punto vario que agendar? Por favor, adelante, regidora Juana Daniela. Sí, solicito que en agenda un punto vario para hacer una aclaración al premio de honor del aislamiento, por favor. Muchas gracias, regidora Juana Daniela. ¿Alguien más? No, 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 como acepto vario, secretario, para ver el punto C, ¿lo vamos a ver, regidora Abraham, el ministro de Instagram, ante su ausencia, ¿va a pasar a la comisión o tendríamos que distribuirlo nosotros? Muy bien. Qué buena pregunta y efectivamente ayer que habló el regidor Abraham, me pedía que se retirara el punto precisamente porque va a haber inclusive algunas modificaciones en beneficio pues de lo que la presidenta instruyó en la primera iniciativa respecto al rescate de más espacios. Entonces se lo comenté al regidor Abraham y decía que estaba de acuerdo en que se retirara el punto para trabajarlo en comisiones. Entonces también a petición del regidor Abraham Demetrio este punto se retira. Adelante regidor Ricardo Fabián. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si alguien ya no tiene más puntos que agendar, por favor solicito a quien esté en la aprobación del orden del día en los términos ya previstos con los dos puntos agendados en puntos varios, expresen levantando su mano. Bien, aprobado por unanimidad, se retira el punto número 11 y se agendan dos puntos varios. Iniciaremos ahora sí con el desahogo de la sesión en el punto número 3, toda vez que el punto 1 y 2 ya fueron desahogados. Esto es la aprobación de las actas de las sesiones públicas extraordinarias de ayuntamiento número 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Hay algunas observaciones que hayan hecho ustedes. Por favor, es el momento de hacerlas. Bien, quienes estén por la afirmativa de aprobar las sesiones ya mencionadas, expresenlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Pasaremos al punto número 4. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que atiende el acuerdo legislativo 1133-63 Romano-22 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco y lo motivará la presidenta Claudia Gil Montes, presidenta municipal. Antes de continuar con el punto, doy parte al pleno del honorable ayuntamiento, la incorporación de la regidora Nayeli Lisset Ramírez Macías para su conocimiento. Adelante, señora presidenta. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco presente, quien motiva y suscribe Claudia Gil Montes en mi carácter de presidenta municipal de este Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, por lo que me permito presentar a la distinguida consideración de este honorable ayuntamiento en pleno, iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que atiende el acuerdo legislativo 1133-63 Romano-22 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, para lo cual formula la siguiente exposición de motivos. Número 2. Con fecha 16 de noviembre del 2022 se remite acuerdo legislativo 1133-63 Romano-22 por el maestro José Tomás Figueroa Padilla, secretario general del honorable del Congreso del Estado de Jalisco, que aprueba exhortar a los honorables ayuntamientos de nuestra entidad, con la finalidad de que, en respeto a su autonomía, se realicen las inspecciones correspondientes a los establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, para garantizar que se encuentren operando dentro del radio de distancia permitido respecto de planteles educativos, hospitales y demás espacios que contemplen el artículo 20 de la ley, para regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco. Número 3. Con fecha 14 de noviembre del 2022, el diputado Julio César Huerta Luna presenta acuerdo legislativo que expide atento y respetuoso exhorto a los 125 municipios del Estado de Jalisco en los términos descritos en el párrafo procedente, considerando que la ley para regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco establece con claridad en su artículo 20 el radio de distancia que debe existir entre los establecimientos que venden y consumen en el mismo lugar bebidas alcohólicas respecto de jardines de niños, planteles educativos, hospitales, entre otros. Asimismo, el artículo 15 de la ley se cita, en cita define cuáles son los establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Número 4. Ante la claridad de la ley que regula la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en nuestro Estado, las autoridades municipales tenemos la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley con la firme intención de coadyuvar a las políticas públicas tendientes a disminuir el consumo del alcohol en menores de edad, motivo que se dio origen a la provisión y establecer bares y demás giros que vendan y promuevan el consumo de alcohol dentro del radio de distancia de 200 metros en torno a jardines de niños y planteles educativos. Número 5. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, en las consideraciones y argumentos vertidos de conformidad con lo que establecen los artículos 145 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, las y los diputados resolvieron y aprobaron el siguiente acuerdo legislativo único. La H. Asamblea del Estado de esta 63 legislatura aprueba exhortar a los honorables ayuntamientos de nuestra entidad con la finalidad de que, en respecto de su autonomía, realicen las inspecciones correspondientes a los establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas para garantizar que se encuentren operando dentro del radio de distancia permitido respecto de planteles educativos, hospitales y demás espacios que contemple el artículo 20 de la Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco. Por lo anteriormente expuesto, presento para su aprobación los siguientes puntos de acuerdo económico. Primero, se autoriza el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, acogerse el presente Acuerdo Legislativo 1133-63 Romano-22 para llevar a cabo las acciones tendientes al cumplimiento del artículo 20 de la Ley que regula la venta y el consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco. Segundo, se turnen a la Comisión Edilicia Permanente de Mercados, Comercio y Abastos para que, en conjunto con el Departamento de Padrón y Licencias, se implemente un plan estratégico permanente para el cumplimiento de la normatividad del contenido general del Acuerdo Legislativo 1133-63 Romano-22. Atentamente, Ciudad de Tuxpan, Jalisco, 5 de enero del 2023 y lo firma su servidora Claudia Gil Montes. Gracias, señora presidenta. ¿Algún comentario en esta iniciativa? No habiendo comentarios que agregar, vamos a solicitar al honorable Ayuntamiento a votación nominal, como lo hemos venido haciendo, toda vez que se trata, sobre todo en el punto primero, autorice acogerse al honorable Ayuntamiento del municipio de Tuxpan, al presente Acuerdo Legislativo 1133-63 Romano-22. Vamos a empezar, a mano derecha, con la regidora Nayeli Lisset Ramírez Macías. A favor. Muy bien. Regidor Antonio Martínez Guzmán. A favor. Regidora Neiva Teresita Magaña Cárdenas. A favor. Regidor Juan José Sánchez García. A favor. Regidor Pabel Evangelista Campos. A favor. Regidora Juana Daniela Osegueda Zúñiga. A favor. Regidor César Alberto Isabel Esguerrero. A favor. Regidor Ricardo Fabián Ortiz Campos. A favor. Fabián Ortiz. A favor. Síndica Municipal Angélica Guadalupe Ortiz Campos. A favor. Y presidenta Municipal Claudia Gil Montes. A favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. A favor. Punto número cinco. Iniciativa con carácter de dictamen que pretende que el año dos mil veintitrés sea decretado como dos mil veintitrés año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Y aparezca dicha leyenda en todos los oficios circulares y demás documentos del Honorable Ayuntamiento de Tuxpan y motiva el regidor Antonio Martínez Guzmán. Y muchas gracias, con su permiso, presidenta, secretario, compañeros, Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente, que motiva y suscribe el profesor Antonio Martínez Guzmán, en mi carácter de presidente de la Comisión de Inicia Permanente de Educación del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco. Con fundamento en el artículo ciento quince, fracción uno y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la distinguida consideración de este honorable ayuntamiento en pleno. Iniciativa con carácter de dictamen, que pretende que el año dos mil veintitrés sea decretado como dos mil veintitrés, año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Y aparezca dicha leyenda en todos los oficios circulares y demás documentos del Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, que se fundamenta en los siguientes antecedentes. Permito leer el punto número uno y solicito se transcriba tal cual acta correspondiente. Número dos, imponer una leyenda oficial a la papelería, emanada por las dependencias del gobierno municipal, implica el hecho de querer honrar episodios que han marcado un hecho ponderante para que el municipio en general alcance la trascendencia de la que goza, tanto hacia con la ciudadanía que convivimos en su seno y que permita reforzar el sentido de identidad y de pertenencia, como hacia el exterior, construyendo una imagen de lo que deseamos proyectar. Tres, el dos mil veintitrés es un año de júbilo, de festejo para el Estado de Jalisco. Fue el primer territorio de lo que venía precedente de tres siglos de dominación hispana. Al erigirse, después del fallido intento de este naciente país como un imperio, que se construye la ruta de organización, Jalisco fue la primera entidad que se convirtió en Estado Libre y Soberano. Con Agustín de Iturbide, como emperador de México, se nombró a Luis Quintanar como jefe político y militar de la provincia de Guadalajara. Sin embargo, Antonio López de Santa Ana declaró ilegales el imperio y la autoridad de Iturbide. Se propició la creación del plan de Casamata al que se unió el propio Quintanar, conocido defensor del modelo de república federalista como sistema de gobierno. El 16 de junio de 1823 nació el Estado Libre y Soberano de Jalisco, antiguamente la Nueva Galicia, e Intendencia o Provincia de Guadalajara, el primer Estado en erigirse. En el acto de la sesión se estableció el plan provisional del nuevo Estado de Jalisco, que consideraba la conformación de un congreso constituyente que crearía una constitución para Jalisco. Y al sistema federal mexicano en construcción. Luis Quintanar quedó al frente del gobierno provisional, siendo el primer gobernador de facto de Jalisco. Cuatro, conforme a lo anterior, se propone para que sea decretada como leyenda oficial 2023, año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Por lo anteriormente expuesto, presento a este ayuntamiento en pleno los siguientes puntos de acuerdo. Primero, el año 2023 se ha decretado como 2023, año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Segundo, notifíquese a los E, Presidente Municipal, Secretario General, Síndico, así como a todos los departamentos municipales, para que se sirvan dar cumplimiento a la presente iniciativa con carácter de dictamen y aparezca en todos los oficios circulares y demás documentos del Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, la leyenda oficial 2023, año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Atentamente, municipio de Tuxpan, Jalisco, Pueblo de la Fiesta Eterna, a 4 de enero de 2023, firma a su servidor, profesor Antonio Martínez Guzmán, regidor presidente de la Comisión Edilicia Permanente Educación. Es cuanto, secretario. Gracias, señor regidor. Se pone a su consideración la presente iniciativa. No habiendo manifestación, voy a solicitarles a ustedes, quienes estén por la afirmativa, exprésenlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Punto número seis. Iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización para ampliación del convenio de colaboración entre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, el Coexitcal, y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, y lo motiva el regidor Antonio Martínez Guzmán. Y bien, con su permiso, presidenta, secretario, compañeros, Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente. En motiva y suscribe, profesor Antonio Martínez Guzmán, en mi carácter de presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Educación, del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, me permito presentar a su distinguida consideración de este Honorable Ayuntamiento en Pleno la iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización para la ampliación del convenio de colaboración entre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, el Coexitcal, y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, bajo las siguientes exposición de motivos. Omito leer el punto número uno y solicito que se transcriba tal cual el acta, de la misma manera el punto número dos. Me permito leer el punto número tres. Por su parte, la Ley de Educación del Estado de Jalisco señala en sus artículos 4, 18, 19, 20 y 44, de más relativos y aplicables, en los ayuntamientos podrán celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas tendientes a la coordinación y unificación de actividades educativas a efecto de crear mecanismos que permitan canalizar recursos a los programas destinados a la superación de los educandos. Cuatro. El municipio, en el ejercicio de sus funciones, debe buscar mecanismos de colaboración con instituciones educativas públicas y privadas que conlleven a beneficiar a la población en general y en su caso, y en este caso particular, a la comunidad estudiantil. Cinco. Con fecha doce de septiembre de dos mil veintidós, inició convenio de colaboración entre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, el Cuecetijal, y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, mismo que terminó el día treinta de noviembre del dos mil veintidós. Seis. El objeto del presente convenio es la conjugación de esfuerzos de las partes para establecer las bases y compromisos entre el Cuecetijal y el gobierno municipal. Con el fin de que el gobierno municipal brinde el apoyo necesario a el Cuecetijal para que éste traslade y opere debidamente dentro del municipio de Tuxpan, Jalisco, la unidad móvil que se identifica como el Tráiler Itinerante de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tráiler CTI es un aula interactiva didáctica y recreativa donde las niñas, niños y jóvenes jaliscienses, así como el público en general, tienen la oportunidad de investigar fenómenos de las ciencias físicas y de la vida, experimentar y ensayar la comunicación y sobre todo aprender en un ambiente divertido. Siete, con el fin de justificar la ampliación del convenio de colaboración entre el Consejo Estatal de la Ciencia y Tecnología de Jalisco y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, me permito manifestar los siguientes antecedentes. Si bien, en el convenio se estableció el doce de septiembre del dos mil veintidós como inicio de operaciones, el Tráiler Itinerante de Ciencia y Tecnología e Innovación Tráiler CTI, la fecha de inicio de actividades fue el nueve de octubre del dos mil veintidós, casi un mes después de lo acordado. Debido al periodo vacacional decembrino y a la primer semana de taller de los docentes, se vieron interrumpidas las actividades de los alumnos para poder acudir al Tráiler Itinerante de Ciencia y Tecnología e Innovación. Hago de su conocimiento que si bien la terminación del convenio fue el día treinta de noviembre del dos mil veintidós, el Tráiler Itinerante de Ciencia y Tecnología e Innovación sigue en el municipio con el objetivo de que todos los alumnos puedan asistir al aula interactiva didáctica y recreativa para investigar fenómenos de las ciencias físicas y de la vida, experimentar y ensayar la comunicación y aprender en un ambiente divertido, debido a que se reincorporan a sus actividades escolares el día nueve de enero del dos mil veintitrés. Se propone que la ampliación y terminación del convenio de colaboración entre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan sea hasta el treinta y uno de enero del dos mil veintitrés. Ocho, dentro del convenio se estableció que se proveerían viáticos, combustibles y demás materiales para la operación del Tráiler Itinerante de la Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que es necesario cubrir los gastos y pagos correspondientes, gasolina, biodiesel para el generador de luz para las operaciones del aula, vehículos del asistente para el Tráiler, comida de los auxiliares de operación del Tráiler, y el pago de salario de dos auxiliares de operación del Tráiler. Por lo antes expuesto y fundado, propongo los siguientes puntos de acuerdo económico. Primero, se autorice por el pleno del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, la ampliación del convenio de colaboración entre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco y el Honorable Ayuntamiento Constitucional hasta el día treinta y uno de enero del dos mil veintitrés. Uno, se faculte a los ciudadanos, presidenta municipal, secretario general y síndico del Ayuntamiento para que a nombre y representación del municipio de Tuxpan, Jalisco, celebre la ampliación del convenio de colaboración respectivo. Tercero, se instruye al encargado de la Hacienda Municipal para que erogue los recursos necesarios para cubrir los pagos de viáticos, pagos de salarios de los auxiliares y gastos de operación del Tráiler itinerante de Ciencia, Tecnología e Innovación, escritos en la fracción séptima de la parte expositiva. Cuarto, se instruye al jefe del Departamento de Educación, Israel Martínez Solano, para que por su conducto se encargue de los trámites correspondientes para la ampliación del convenio de colaboración entre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, hasta el día treinta y uno de enero del dos mil veintitrés y de los pagos de viáticos, pagos de salarios de los auxiliares y gastos de operación del Tráiler itinerante de la Ciencia, Tecnología e Innovación, escritos en la fracción séptima de la parte expositiva. Quinto, se instruye al secretario general para que proceda a notificar a quienes intervienen para que se cumplan con todos y cada uno de los siguientes acuerdos que aquí se autorizan. Lentamente, municipio de Tuxpan, Jalisco, pueblo de la fiesta eterna, dieciséis de enero del dos mil veintitrés y firma su servidor, profesor Antonio Martínez Guzmán, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Educación. Descuento. Gracias, señor regidor. Se pone a su consideración la iniciativa ya comentada. No habiendo ninguna mención, voy a solicitar al pleno del ayuntamiento quien esté por la afirmativa, exprésenlo levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Pasaremos al punto número siete, iniciativa para la protección de los riesgos sanitarios a través de la acloración del agua y lo motiva el regidor Ricardo Fabián Ortiz. Buenos días a todos. Con permiso de todos los existentes, permito presentar la siguiente iniciativa. El honorable ayuntamiento oposicional Tuxpan, Jalisco, presente, quien motiva y suscribe, Ricardo Fabián Ortiz, en mi carácter de presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Agua Potable, Alcantarillado, y disposición de aguas residuales de este honorable ayuntamiento oposicional Tuxpan, Jalisco, y con fundamento en el artículo ciento quince, fracción uno y dos de la Comisión Política Americana, y demás relativos aplicables del reglamento general del gobierno del municipio Tuxpan, Jalisco, por lo que me permito presentar a la distinguida consideración de este ayuntamiento en pleno, la iniciativa para la protección de los riesgos sanitarios a través de la acloración del agua, para lo cual formulo la siguiente exposición de motivos. Omito leerle el punto número uno, el punto número dos, y solicito que se transcriba tal como está en el acta correspondiente. Y paso al punto número tres. Derivado de la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud, así como la Organización Mundial de la Salud, en la que señala que el pasado cero dos de octubre del año dos mil veintidós, Haití notificó dos casos confirmados de cólera, y a la fecha han detectado más de veinte casos sospechosos, incluyendo siete defunciones. Es necesario que nuestro estado y país tome las medidas preventivas necesarias para evitar que se presente un brote de esta grave enfermedad, como ya ocurrió a partir del año mil novecientos noventa y uno, en el que se mantuvo presente este padecimiento durante diez años. Las medidas preventivas más importantes para evitar el contagio y la transmisión del cólera se basan en una adecuada higiene personal, lavado de manos, deseo constante, buenas prácticas en el manejo, preparación y conservación de alimentos, la adecuada disposición de desechos y aguas residuales, entre otras. Sin embargo, un elemento fundamental para estas acciones es contar con agua potable adecuadamente clorada, ya que está bien demostrado que la bacteria Vibrochloride no sobrevive en presencia de cloro. El agua con nivel de cloro libre residual entre cero punto cinco a uno punto cinco partes por millón inactiva rápidamente este patógeno. Cuarto. En virtud de lo anteriormente señalado y de acuerdo al artículo ciento quince, fracción tres, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Americanos y con el propósito de contribuir en la prevención de casos esquí o brotes por cólera en el municipio, a fin de garantizar la adecuada aclaración del agua para uso y consumo humano y que se distribuya a la población, se propone para la reparación de los cloradores. Y aquí hablo de una serie de materiales, de equipo, que es necesario que se tenga a la mano por parte del personal de agua potable. Aquí está la tabla. No me invito a leerla, pero ahí está presente. Por lo anteriormente expuesto, elevo a su análisis y a su caso la aprobación la presente iniciativa para la protección de los riesgos sanitarios a través de la aclaración del agua con los siguientes puntos de acuerdo económico. Primero, se autoriza la compra de los materiales, equipo, herramienta para monitorear de la calidad del agua para su cloración descritos en la presente iniciativa. Segundo, se autoriza la contratación de personal para realizar los trabajos de cloración en las delegaciones. Tercero, se instruye al encargado de la Hacienda Municipal para que proceda a erogar el recurso para el pago de los insumos necesarios para atender lo preceptuado en la presente iniciativa. Cuarto, notifíquese a los intervinientes para los fines legales y iniciativos de aquella lugar. Acentamente, Municipio de Tuzco, Jalisco, Puebla, La Fiesta Eterna. Veinticuatro de enero del dos mil veintitrés. Y lo firma un servidor, Ricardo Javier Ortiz, presidente de la Comisión de Edilicia Permanente de Agua Potable, alcantarillado y disposición de aguas residuales. Leído esto, quiero agregar lo siguiente, que esta iniciativa se presenta debido a una inspección que se hizo en el rastro municipal, donde se vieron unos niveles bajo de cloración y ese fue un poco amarillo. En la comunidad de los mazos, también a través de algunos estudios que hizo la Junta Intermunicipal de Agua Potable, Junta Intermunicipal del río Coguayana, la Jirco, también se detectaron algunos microorganismos patógenos que ponen en alerta al departamento, al municipio, para poder implementar las acciones necesarias y evitar un posible brote infeccioso, posibles sanciones al municipio por la falta de la cloración y sobre todo también, en el caso del personal, es para poder atender las delegaciones, las agencias municipales y comunidades que nuestro deber es brindarles un servicio de agua potable de calidad. porque el personal en cabecera municipal no es suficiente para atender las necesidades del departamento y es por lo cual elevamos esta petición para que se pueda tener personal que atienda específicamente este punto en delegaciones, comunidades y lógicamente aquí en cabecera municipal. ¿Es cuánto? Gracias, señor regidor. ¿Algún comentario? Adelante, regidor Juan José. Sí, si bien es cierto lo que acaba de mencionar el compañero, por ahí nos costa, así que de manera, no improvisada, pero sí por propios medios, personal del rastro municipal, en coordinación con personal de agua potable, pues se dieron a la tarea, pues desde cuando se detectó, de ahora sí que con lo que está en la mano, tratar de mantener esa sanidad en el agua, tener ese debido, por sí, precauciones, pero si bien es cierto que se requiere todo lo que acaba de mencionar para que se haga de una manera más eficiente, con mejor calidad y se garantice totalmente los niveles de cloración en el agua. Es cuanto al respecto, así que tiene mi voto a favor, compañero, en ese sentido. Gracias. ¿Alguien más, señores? Bien, va viendo adelante, ciudadana, presidenta municipal. Bueno, gracias, señor presidente. Ingeniero, felicidades por su iniciativa. Nada más a mí sí me gustaría que se turnara a la Comisión de Hacienda, porque necesitamos, usted bien sabe que en este año ya estamos trabajando con un presupuesto asignado a cada departamento, y no es que no le dé importancia, siempre y sencillamente aquí no estamos hablando de una cantidad, me gustaría que se turnara para que, sin duda alguna, si se solicita todo este material, también ver a lo mejor si el mismo personal vamos a necesitar o vamos a ocupar gente de apoyo para poderlo presupuestar y obviamente junto con el área tengamos la certeza de cuánto realmente es lo que se va a gastar. Porque no veo cantidades, veo material, veo personal, pero no veo cantidades y tenemos que trabajar bajo ese techo financiero que tenemos. Adelante. Sí, miren, cuando se hizo la petición a cada departamento de las necesidades para presentar este, su cuadro de presupuesto, yo en comunicación con el departamento les preguntaba qué es lo que habían ellos propuesto y esto va dentro de lo que ellos solicitaron. El problema es de que no se les ha dotado, el problema es de que tenemos ya ese foco amarillo y sí, es conveniente precisar cantidades, el monto, claro, también y el personal porque el único clorador que hay aquí en el municipio es el que atiende la cabecera y tampoco se da abasto para los nueve pozos que tenemos. Dejando de lado las comunidades, las localidades y todos los demás que están fuera de la cabecera, entonces por eso que le vamos aquí al pleno a esta petición y claro, tomando en cuenta la ecuación presupuestal porque pues lógicamente que estos son recursos pero nosotros lo proponemos esta iniciativa debido pues a ese riesgo sanitario y a la prevención de posibles brotes y más que nada también a la parte de la sanción que pueda venir por parte de la instancia correspondiente al municipio por no realizar lo que nos corresponde. Tomamos en cuenta muy claramente que hay varios puntos, toda la población es importante que tenga este beneficio de la aclaración pero muy específicamente en tres, cuatro puntos rastro municipal, mercado municipal, centro de salud, es posible que todos los comedores en donde se está atendiendo a las personas en programas de asistencia social sin descuidar que toda la población debe de tener este pues esta protección por eso lo presentamos esta iniciativa y claro atendiendo lo que nos comenta la presidenta. Regidor, nada más la pregunta ¿aceptaría entonces que se mande a comisiones? Claro que sí porque dice ya se vería realmente montos, cantidades y todo lo que se requiere pues nada más pues para acelerarlo porque esto no podemos esperar más. Bien. Muchas gracias señor regidor aceptada la propuesta de la ciudadana presidenta municipal para que se turne a comisiones sería en coadyuvancia con hacienda municipal y la de agua potable del municipio de Tuxpan quien esté por la afirmativa de aprobarlo en esos términos exprésenlo levantando su mano muchas gracias aprobado entonces por unanimidad se turnará a las comisiones punto número ocho dictamen que aprueba el comodato y o situación jurídica de la escuela Calmecac y la escuela de música del municipio de Tuxpan Jalisco y lo motiva el regidor Antonio Martínez Guzmán Muchas gracias secretario con su permiso presidenta compañeros el honorable ayuntamiento constitucional de Tuxpan Jalisco presente que motiva y suscribe profesor Antonio Martínez Guzmán ingeniero Ricardo Fabián Ortiz licenciado padre evangelista Campos licenciada Neiva Teresita Magaña Cárdenas licenciada Nayeli Lissette Ramírez Macías licenciada Angélica Guadalupe Ortiz Campos y licenciada Juana Daniela Osegueda Zúñiga en nuestro carácter de regidores integrantes de la comisión edilicia permanente de asuntos indígenas en cuatubancia con la comisión edilicia permanente de hacienda pública municipal del honorable ayuntamiento constitucional de Tuxpan Jalisco nos permitimos presentar a la distinguida consideración de este honorable ayuntamiento en pleno y también que aprueba el como dato y o situación jurídica de la escuela calmeca y la escuela de música del municipio de Tuxpan Jalisco bajo la siguiente exposición de motivos omito leer el punto número uno solicito que transcriba tal cual en el acta respectiva número dos el artículo ciento quince de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos señala que los estados adaptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo democrático laico y popular teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre conforme a las bases que en dicho artículo son establecidas tres en virtud de la facultad que nos confiere el artículo cuarenta y uno fracción dos de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco es el motivo por el cual se solicitó que se turnara a las comisiones iniciativa de acuerdo económico que propone autorización y firma del contrato de comodato con la Secretaría de Educación del gobierno del estado de Jalisco a efecto de que la escuela indígena calmeca de Tuxpan Jalisco fuente con derechos de posesión del inmueble que ocupa cuatro mediante oficio mil ciento setenta y seis diagonal dos mil veintidós emitido por el ciudadano Juan Carlos Flores Viramontes Secretario de Educación del gobierno del estado de Jalisco se solicita elevar a la consideración del pleno del ayuntamiento iniciativa para la entrega en comodato a favor del gobierno del estado de Jalisco con destino a la Secretaría de Educación el inmueble que ocupa la escuela indígena calmeca con clave catorce DPB cero cero cincuenta y cinco B ubicada en la calle profesora Carmen Rivera entre las calles veintiséis de agosto a Ignacio López Rayón en la colonia talpita de este municipio con el objeto de reflejar derechos de posesión cinco por otra parte se solicita el predio localizado al costado sur poniente de dicho plantel educativo que se encuentra en desuso y abandono hará contar con un mejor y mayor espacio recreativo para los alumnos seis con fecha once de enero del dos mil veintitrés a las once horas en el lugar que ocupa la sala de regidores se llevó a cabo el inicio de la sesión ordinaria número cuatro de la comisión edilicia permanente de asuntos indígenas en coadyuvancia con la comisión de hacienda pública municipal respectivamente del honorable ayuntamiento constitucional de Tuxpan Jalisco para el análisis y estudio de la iniciativa de acuerdo económico que propone autorización y firma del contrato de comodato con la secretaría de educación del gobierno del estado de Jalisco a efecto de que la escuela indígena calmeca de Tuxpan cuente con derechos de posesión de la inmueble que ocupa con vigencia treinta de septiembre de dos mil veinticuatro en esta primera parte de la sesión se determinó lo siguiente actualmente la escuela indígena calmeca y la escuela de música se ubican en la calle profesora Carmen Rivera entre la calle veintiséis de agosto Ignacio López Rayón en la colonia talpita de este municipio con una superficie aproximada de dos mil quinientos metros cuadrados la escuela calmeca cuenta con una matrícula de doscientos ochenta alumnos sigue en aumento es una escuela intercultural su horario es expertino busca la recuperación y fortalecimiento de la lengua náhuatl aunque actualmente no existe un seguimiento de las actividades que desempeñan la escuela de música no cuenta con un comodato vigente durante un periodo de tiempo no estuvo operando se desconoce el motivo se reactivó con el programa ECOS programa de la Secretaría de Cultura del gobierno del estado de Jalisco que promueve el aprendizaje formal de la música como una herramienta para el desarrollo social es una motivación para la escuela que los motiva a seguir trabajando en el análisis de la documentación presentada en la sesión se advierte que la escuela de música cuenta con un comodato por noventa y nueve años vigente desde mil novecientos ochenta y siete según consta por el testimonio expedido por el licenciado Dilon Campos Navarro por lo que se realizaron las siguientes propuestas comodato para ambas escuelas en el lugar que ocupan actualmente cada una donación para la escuela calmeca para que cuente con patrimonio propio y pueda gestionar y participar en los diferentes programas y convocatorias que a su interés convenga y celebración de contrato de comodato para la escuela de música por el periodo de la actual administración séptimo con fecha veinticuatro de enero del dos mil veintitrés se dio continuación a la sesión ordinaria número cuatro de la comisión de edilicia permanente de asuntos indígenas en coadyuvancia con la comisión de hacienda pública municipal toda vez que se declaró el receso a platicar con los patronatos de las escuelas y realizar la búsqueda de cualquier documento e información que pudiera aclarar la situación legal del espacio que ocupan actualmente ambas escuelas octavo en escritura número trece mil trescientos cincuenta y ocho ante el notario público número uno de Tuxpan Jalisco se dona al municipio el inmueble solar urbano el número de la calle López Rayón esquina con la calle Carmen Rivera en la colonia Talpita de esta ciudad de Tuxpan Jalisco un clave catastral B veinticinco guión diecisiete cero veintinueve guión trece con una superficie de dos mil seiscientos diez metros cuadrados y siguientes medidas cilinderos oriente en cuarenta y nueve punto veinte centímetros con la calle Carmen Rivera oriente en cincuenta y uno treinta centímetros con Adolfo Cuevas ante los donantes norte en cincuenta punto noventa propiedad de lo que fue Ignacio Valdama Isabel y sur en cincuenta y tres metros por la calle López Rayón noveno se solicitó catastro para que se realizara el levantamiento topográfico de la superficie que ocupa cada una de las escuelas mismo que se remitió a la comisión del dictamen para determinar el espacio que les corresponde las cuales se determinan y establecen en el oficio revitido por el titular de catastro que al presente dictamen se anexa de conformidad con lo anterior con lo anteriormente expuesto y en los términos del presente dictamen se tiene a bien presentar efecto de proveer certeza jurídica a las escuelas en comento y que éstas puedan promover y gestionar recursos y acciones para el desarrollo social y emocional de sus alumnos por lo que proponemos y sometemos a la consideración de este honorable ayuntamiento en pleno dictamen que aprueba el comodato y o situación jurídica de la escuela Calmeca y la escuela de música del municipio de Tuxpan Jalisco bajo los siguientes puntos de acuerdo económico primero se autoriza por el pleno del ayuntamiento la firma del contrato de comodato con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco a efecto de que la escuela Almeca de Tuxpan Jalisco cuente con derechos de posesión del inmueble que ocupa con vigencia de noventa y nueve años segundo se autoriza por el pleno del ayuntamiento la firma del contrato de comodato con la escuela de música de Tuxpan Jalisco para que cuente con derechos de posesión del inmueble que ocupa con vigencia de diez años tercero se faculta a los ciudadanos presidenta municipal secretario general y síndico del ayuntamiento para que a nombre y representación del municipio de Tuxpan Jalisco firme los contratos de comodato con la escuela Calmeca y la escuela de música del municipio de Tuxpan Jalisco cuarto urnese y notifíquese al síndico municipal para que proceda la elaboración y firma de los contratos de comodato para la escuela Calmeca y la escuela de música del municipio de Tuxpan con la intención de brindar servicios educativos a la comunidad quinto se instruya a la secretaría general para que notifique a las partes que intervienen para todos los efectos legales a que haya lugar lentamente municipio de Tuxpan Jalisco pueblo de la fiesta eterna veinticuatro de enero de dos mil veintidós firman profesor Antonio Martínez Guzmán ingeniero Ricardo Fabián Ortiz licenciado Pablo Evangelista Campos y firma la licenciada Neiva Teresita Magaña Cárdenas de la licenciada Nayel Eliseth Ramírez Macías sin firma de la licenciada Angélica Guadalupe Ortiz Campos firma Pablo Evangelista Campos sin firma de la licenciada Neiva Teresita Magaña Cárdenas igualmente de la licenciada Nayel Eliseth Ramírez Macías y con firma de la licenciada Juana Daniela José Gueda Zúñiga es cuanto secretario gracias señor regidor se pone a su consideración la presente iniciativa y en no habiendo nada que manifestar voy a solicitar adelante síndica municipal comentarles eh señores regidores el día veinticuatro tuve que asistir a a la licenciada zona militar por eso no estuve presente mas sin embargo si manifesté y lo envié por escrito mi postura en relación a a los contratos de comodato en el cual manifestaba que estoy de acuerdo que sean comodato pero que este si el tiempo para la escuela se me hacía muy prolongado proponíamos entre las sesiones anteriores que asistí que fuera un término más corto para que quedara a más o menos a la misma situación porque nos ha tocado casos por decir hay terrenos que se han dado en comodato o edificios el cual nos limita como administración el uso de ellos entonces casi casi estaríamos haciendo lo mismo yo propondría que fuera el mismo tiempo si a la escuela de música lo están dando diez años que también a la calmeca y las administraciones que le toquen nuevamente que lo renovaran esa era mi postura y la quería expresar es cuanto muchas gracias índico municipal vamos a escuchar al regidor Juan José Sánchez García y posteriormente bueno pues gracias primeramente pues poner énfasis un poquito en contexto la situación del convenio de comodato tengo entendido que la esencia del convenio de comodato es ceder la posesión del uso de una cosa en este sentido pues de la propiedad donde están ubicadas la escuela calmeca y la escuela de música ahora tratándose ya de este convenio cuando hacen uso de ellos una institución pública pues ahora sí que la ley es muy clara y muy tajante en este sentido parte del artículo 38 de la ley del gobierno de la institución pública municipal su fracción segunda que a lo relativo señala que los ayuntamientos tienen la facultad para celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés común siempre con lo que corresponda su realización al estado así como celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones en los términos establecidos en la legislación que regula la materia en este sentido analizando este artículo 38 fracción segunda yo creo que aquí lo clave está y la esencia lo importante lo primordial sería que tiene que ser siempre a raíz de un interés común esa es la principal finalidad del contrato de acomodato celebrado por instituciones públicas ahora sí que haciendo aplicación al caso concreto por relativo a la mejor a la escuela calmeca por mí no veo señalamiento alguno ni en alguna interferencia porque pues se trata de una institución pública en este caso la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco yo creo que ahí se configura totalmente el supuesto jurídico que acabo de mencionar más no así creo yo desde mi punto de vista muy particular lo que viene siendo la escuela de música que no es un ente público yo creo que ahí no se configura totalmente y sí a opinión muy personal la pongo a considerar de los compañeros y sería un poquito reconsiderar el tiempo de duración del comodato que se le pretende dar a la escuela de música creo yo que lo podemos hacer un poquito más razonable prudente a mi juicio sería pues solamente por el periodo que abarca nuestro periodo constitucional aquí de gobierno de la Administración Pública 2021-2024 sería todo lo que señalaría en cuanto a lo que a mí respecta este punto en concreto gracias compañeros muchas gracias regidor vamos a escuchar ahora al regidor Antonio Martínez Guzmán y enseguida le cede el uso de la voz entonces al regidor Pablo Evangelista gracias compañeros bien nada más hacer una una un planteamiento de lo que se le estudió en la comisión el tema de el comodato efectivamente se transfiere el uso para fines establecidos en este caso el plantel educativo calmeca que está ubicado ya tiene posesión de hecho en tiempo la petición de la Secretaría de Educación Pública a través de 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 personal de dicha secretaría solicita la entrega como dato para efectos de que puedan realizarse ya en forma tener los sellos con una certeza jurídica por parte del ayuntamiento que dispone que es el dueño es el propietario del inmueble para que pueda hacer las mejoras que pueda hacer las obras necesarias entonces es una necesidad que no podemos discutir porque se trata de una escuela pública van nuestros niños los niños de la ciudadanía de Tuxpan Jalisco a recibir clases entonces no hay ninguna duda de que pueda darse no estamos cediendo la propiedad estamos cediendo la posesión y el término determinemos todos se estaba estableciendo pues siempre va a ser en beneficio de los niños de Tuxpan Jalisco está sujeto a que quede determinado siempre ese destino de plantel educativo y creo que no tenemos que darle vueltas para efectos de aprobar esa situación el tema de la escuela de música también es una situación que todos conocemos todos queremos nuestra escuela de música municipal y siempre ha tenido una incertidumbre de la posesión respecto del predio en que se ubica efectivamente no se trata de un órgano del estado como la SEP pero se trata de un patronato que ha que ha ungido como siempre y que ha sido parteaguas para muchos músicos de nuestro municipio entonces el tema de regularizarles al menos su posesión es lo que buscamos nosotros como comisión darle la certeza de que ellos están ahí porque traen un antecedente de la escuela Vespertina Justo Sierra posteriormente se hizo un comodato para ellos desde el 91 en el 97 el municipio adquiere la propiedad de toda la unidad topográfica que son 2.600 metros cuadrados aproximadamente y ellos siempre habían tenido la posesión después se estableció la escuela calmeca y ahorita quedan más o menos cada quien con un 50% más o menos de toda la superficie estamos hablando que a lo mejor le corresponde a la escuela calmeca 1.300 metros que la escuela de música 1.300 metros entonces el hecho de regularizarles también y darles esa certeza a la escuela de música pues es también una labor loable de nuestro municipio es por eso que se determinó también regularizar el comodato para que ellos puedan decir estás en posesión desde hace bastante tiempo hoy en día tienen la seguridad de que te lo está prestando el municipio para efectos de ligarlo nada más al objeto que tienes tú como escuela de música recordando que es un patronato el que la maneja es una institución privada pero tiene fines públicos de los cuales nuestros niños y jóvenes también se benefician entonces creo que aquí nada más sería ajustar el tiempo ya el hecho de que les reconozcamos a ellos la posesión como comodato creo que es una gran ventaja ya y una certeza para la escuela de música recordemos que ya se les habían entregado los instrumentos municipales para su beneficio y que ahí mismo de alguna manera reconocimos que ellos estaban en ese plantel entonces hoy en día los invito nada más a reflexionar que aprobemos los comodatos al menos para las dos y ya nada más determinemos el tiempo en que estemos no pongamos en duda lo de la SEP porque ahí sí es un tema público y tampoco dejemos en duda que el patronato siempre ha funcionado por más de ya casi 32 años como escuela de música entonces vamos dándoles esa certeza jurídica es por eso que en análisis de todos los documentos que integran el expediente se hizo un estudio a fondo y se determinó que al menos hoy podemos estar ni lesionando a la posesión que tiene hoy en la actualidad la escuela de música ni lesionando la posesión que tiene la escuela con Almeca sino solucionando y regularizando su posesión ya con un permiso del ayuntamiento porque nunca se les había dado esa certeza siempre se hablaba de que se les daban como dato ellos invocan sesiones anteriores en las que nunca se resolvió con claridad si tienes el permiso de estar ahí por el pleno del ayuntamiento entonces hoy creo que estamos en una cuestión de que vamos a apoyar a la cultura a la música a la educación y los invito a que reflexionemos en ese tema no estoy diciendo que el tiempo sea un factor que le va a perjudicar estamos de acuerdo para efectos de establecerlo gracias es cuanto secretario gracias señor regidor adelante regidor Antonio Martínez y enseguida el regidor Ricardo Fabián bien muchas muchas gracias secretario bien con este el ámbulo que hace nuestro compañero regidor licenciado Pablo primeramente quisiera agradecer a los compañeros que integramos la comisión de asuntos indígenas y a los compañeros de la comisión edilicia de hacienda por los trabajos realizados para poder llegar a este a este punto creo yo sin duda que ambas escuelas todos sabemos el bien social que llevan a cabo en nuestro municipio la escuela calmeca bueno pues es una institución que depende de la secretaría de educación si bien es cierto como decía el compañero Pablo la escuela de música bueno está por ahí apoyada y conformada con un con un patronato ambas no nos olvidemos que tienen un fin en común es contribuir al desarrollo de la educación y de la cultura de nuestro municipio yo creo que es hora de que definamos pues la situación legal de los que se encuentran los predios de ambas instituciones como docente y como director que fui en su oportunidad sé precisamente las dificultades que uno se enfrenta cuando acude a diferentes dependencias y saber que uno de los requisitos precisamente es el contar con certeza jurídica de sus predios para poder pues acceder a diferentes recursos y se frustra uno la verdad porque de repente llega uno con todo un expediente y uno de los principales obstáculos con los que se enfrenta es de que no hay certeza jurídica de tu predio y por lo tanto pues bueno enfrentamos enfrentamos problemas ambas instituciones pues tienen caramba ya un buen rato 30 años alguna alguna un poco más y yo creo que es hora de que busquemos regularizarle su situación legal de los predios que ocupan ambas administraciones anteriores y consta en actas de administraciones pasadas que buscaron la sociedad de padre de familia de ambas escuelas y aparte los compañeros docentes también de ambas escuelas sin resultados yo creo que es hora de que busquemos precisamente darle certeza que ellos pues se sientan seguros y con esa tranquilidad de que van a poder acudir a diferentes dependencias con la certeza de que van a contar con ese apoyo porque proponemos en el caso de la escuela de música por 10 años porque difícilmente en uno en dos es lo que nos resta de esta administración cualquier equipo de trabajo que tenga un plan un proyecto se puede realizar y más cuando es de infraestructura tenemos que darle certeza de ahí la razón por la cual consideramos convenientes que serían 10 pero pues ya aquí en su momento en el caso de aprobarse pues en ese comodato pues sin duda se incrustarán algunas cláusulas en donde por ejemplo si la escuela de música deja a su fin principal y o no cumplir con algunos acuerdos que se instalen en ese convenio bueno pues será motivo de restricción inclusive del comodato entonces yo creo que puede hay manera pero solamente lo único que pido pues es voluntad en cuanto a la propuesta que estamos presentando es cuanto compañeros gracias señor regidor vamos a escuchar al regidor Ricardo Fabián y enseguida a la síndica municipal Angélica Guadalupe Ortiz gracias y bueno compañeros precisamente al opinar sobre este tema habría que tener los elementos en la mano pues verdad como los tuvimos nosotros en el análisis de todos los documentos y cuestiones que tienen que ver de cómo se origina todo este asunto entender que la escuela Justo Sierra escuela nocturna Justo Sierra le cede en primer lugar a la escuela de música y de ahí la escuela de música le presta un pedazo a Calmeca así fue como inició todo esto entonces ahora cuando llega la solicitud de que quieren todo el terreno para ellos habría que hacer este pues justos en el sentido de que primero llegó la escuela de música y enseguida pues cada uno entender que las dos instituciones cumplen un fin tienen una misión generar desarrollo generar profesionistas gente de buen vivir y que aporten al municipio las dos aquí lejos de que a la escuela de música como se pretende ahí en uno de los escritos o solicitudes de que se fuera todo el terreno a Calmeca en lugar de demeritar su trabajo porque dicen están desuso está abandonado no 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 es cierto porque nos costa al contrario nosotros nuestro deber es fortalecer ayudar contribuir que la escuela de música florezca más de lo que llegó a florecer y que por diversas causas pues se mantuvo un tanto pues este ahí con bajo perfil y que Calmeca entienda pues de que el espacio que se le está asignando son 99 años aún le pusieran dos o tres años difícilmente el municipio va a recuperar un espacio educativo y no es el fin de nosotros ni creo que nadie lo pudiera hacer recuperar algo que es para bien de la sociedad de Tuxpan igual también nuestro deber es fortalecer los trabajos de la escuela Calmeca pero entendiendo que cada uno tiene un espacio propio ya asignado cosa que en ese momento está en discusión porque no hay un documento y que en ese momento nos toca a nosotros pues este contribuir a que las dos partes trabajen como debe de ser para mí y para los compañeros que elaboramos esta iniciativa participamos en esta iniciativa consideramos prudente esos 99 años para Calmeca en el entendido que es una institución educativa con una secretaría pues firme y el apoyo de nosotros como administración y los 10 años para escuelas de música como dato es un tiempo prudente y justo porque si se maneja por administración nomás son 3 años y nosotros nos queda un año y medio escasamente para poder contribuir a que eso fortalezca se tiene planeado por ahí que venga un programa ¿cómo se llama maestro Antonio? programa Ecos en donde llegaría a fortalecer el trabajo de escuela de música y lo más importante y lo hable no reciban recursos de nadie son aportaciones y es un esfuerzo de este patronato de estas personas con esa iniciativa para poder mantener viva la esencia del pueblo de Tuxpan que es la música y entendiendo de que una escuela ahí sí me gustaría también aportar que sí sería necesario una reunión con la escuela calmeca para poder conocer sus planes de estudios porque nosotros vemos que la escuela intercultural tiene una misión en la cual es recuperar la lengua indígena lengua náhuatl entendemos que entran al primer año y el niño que sale el sexto año pues por lo menos ya debe de saber algo de náhuatl y si le podemos dar continuidad a través de talleres otras asignaturas en otro nivel podemos llegar a recuperar muy bien la lengua náhuatl necesitamos verlo pero la escuela de música sí ha cumplido la función porque pues donde quiera que vamos vemos músicos vemos bandas vemos gente incrustadas en orquestas filarmónicas y lo demás y han trascendido fronteras los músicos de Tuxpan además de la función social cultural y económica que representa escuela de música para el municipio generan dinero generan dinamismo económico entonces todo eso son lo en lo que nos basamos nosotros para poder proponer que Calmeca tenga un comodato noventa y nueve años y escuela de música tenga un comodato de diez años y ya lo que siga para adelante las administraciones y consejos que se renueve y que se tenga la certeza de que lo que van a hacer pues puedan hacerlo como debe de ser porque el periodo de tiempo es muy corto y se pretende recortarlo nosotros decimos diez años es justo ahora habría que ver si nuestra administración todavía nos alcanza para poder impulsar más o buscar algunos espacios propios de manera que puedan crecer que puedan ir más para arriba y esa sería la aportación de nosotros al futuro al presente y al futuro de las generaciones que vienen en esos dos rubros educación cultura y música cuanto gracias señor regidor ahora escucharemos a la síndica municipal este es muy importante darle la certeza jurídica a ambas escuelas tanto a la escuela de música como a la escuela calmeca en ese sentido mi aportación era de que la escuela de música ocupa más de diez años tendríamos que ampliarle el tiempo para la escuela de música tenemos conocimiento que cuando analizamos en la sesión ese terreno fue ubicado o fue cedido a la escuela de música para que se empleara en que se trajera hasta la universidad aquí ¿por qué? porque nuestro pueblo es un pueblo de tradiciones de músicos entonces yo pienso que fue lo que argumentábamos hace rato el tiempo lo tendríamos que considerar entre todos los regidores y la ciudadana presidenta para que sea un tiempo justo para ambas escuelas que tampoco nos excederamos mucho pero tampoco limitáramos a la escuela de música con diez años para mí tendría que ser tienen casi la misma calidad una escuela de música que una escuela educativa ¿por qué? porque a nuestros jóvenes nos están dando talento nos están teniendo entretenidos creativos les impulsa su conocimiento entonces para mí ambas escuelas tienen la misma categoría y tendríamos que considerarlos para ampliar este periodo quizás lo que yo comentaba no noventa ni nueve años pero tampoco a la de música diez yo creo que lleguemos a un consenso entre todos de a cuántos años sean considerados una buena estrategia un buen contrato de comodato para que ellos tengan sus planes a futuro tanto de la escuela de música como la escuela cálmica ese es cuanto bien alguien más señores regidores adelante regidor Juan José Sánchez García recordarles nada más que la participación del regidor Juan José y la síndico municipal con sus dos participaciones ya quedarían agotadas la última la última retomando las palabras de algunos de los compañeros en principio de cuentas del compañero ingeniero Ricardo pues de ahí radica la importancia de aunque la ley no lo exige no lo prescribe de que se nos tome en cuenta pues a todos los regidores en trabajos de comisión a las que no pertenecemos pues es importante y es sano que se nos inviten para estar empapados en la documentación físicamente todo lo que se requiera para contar con todos esos elementos para ahora de venir aquí a este pleno y ir con la convicción con la certeza y el conocimiento de todo el contexto de la situación creo que es bueno y retomar un poquito como manera de ejemplo lo que se trató de hacer con el presupuesto de egresos y así en lo sucesivo con las siguientes iniciativas también es sano que de repente aunque no pertenezcamos a esas comisiones se nos invite se nos invite y estemos atentos estemos ahí informados para en estos momentos pues tener un poquito más amplio el panorama y subir decididos a votar lo que tenga que ser votado para beneficio de la sociedad de tus parentes en cuanto a las palabras del compañero Pablo pues no lo tomé personal pero sí quiero recalcar ahí que no es desconfianza hacia la escuela de música simple y sencillamente si estamos hablando de dar certeza jurídica pues creo yo que lo lógico también sería hacerlo con esa certeza jurídica con estricto apego a derecho pues y también es así que les hice mención de lo que la ley es clara en ese sentido de ahí que también pues dicen que la ley siempre no es justa ahí se entra al criterio como seres humanos como ciudadanos tuspanenses de lo que pondera que debemos darle más valor como lo han hecho aquí los compañeros mencionando un poquito de la gran labor social que tiene la escuela de música sobre todo encaminada a ese sano desarrollo humano de nuestros niños jóvenes así que en ese momento para poner un poquito en contexto que no es no es por cuestión de desconfianza simple y sencillamente pues si vamos a dar certeza jurídica hay que hacerlo en estricto apego a derecho compañeros lo dejo a su consideración y esto es cuanto gracias gracias regidor vamos a escuchar ahora al regidor Pablo Evangelista Campos nada más abundar en el tema de la comisión hablamos del término de 10 años de la escuela de música porque era por mí si le dicen 20 pues que bueno 30 que bien pero era el tiempo que estimamos mínimo porque el comodato de la escuela calmeca depende del gobierno del estado los apoyos de mejora que pueden ser ellos lo garantizan y ellos dicen yo ya Secretaría de Educación Pública ya tengo en comodato ya te demuestro que soy susceptible de que me bajes todos los apoyos que puedan bajarse a través de la escuela lo tiene asegurado en cambio la escuela de música es un patronato de particulares en los que muchos apoyan todos los ciudadanos los mismos alumnos entonces le decíamos si se entrega por el término de la administración pues difícilmente ellos van a decir qué mejoras le puedo hacer pues qué qué inyección de recurso privado le voy a dar y si le meto para que al ratito ya me la quieran pedir la siguiente administración entonces creo que es una situación que tomamos en cuenta al momento de caminar que cuando menos podrías decir bueno me lo prestas hago mejoras no sustanciales o sustanciales tal vez pero dame la certeza de que lo voy a tener al menos 10 años 10 años no sé si son muchos pocos pero al menos ya es un amortiguamiento de decir lo que le pueda meter en estos 2-3 años lo voy a disfrutar en los próximos entonces ese es el tema de la lógica por la que se estableció no podíamos hablar de los 99 años porque no es una institución dependiente del gobierno la que le va a inyectar el recurso económico sino se trata de un ente privado que nosotros estamos a favor de que se tiene que fortalecer eso es nada más para efectos de establecer el por qué lo determinamos a ese periodo pero ese periodo pues ya queda pero si al menos que se respetara teniendo en cuenta es como me lo prestas lo invierto pero dame la certeza de que lo puedo tener al menos unos años es cuantos muchas gracias regidor nada más preguntarle al portavoz de este dictamen de esta iniciativa y se mantiene precisamente en los periodos como dato a la escuela de música 10 años y Calmecac 99 años para someterlo ya a votación gracias secretario mi propuesta sería tomar en consideración como se presenta para su votación solamente en caso de que estuviéramos por la negativa de que se ampliara bueno pues igual pues un problema ¿no? pero solamente agregar compañeros es tanto el interés de que la escuela de música crezca y fortalezca todo el trabajo que viene realizando el director de cultura junto con el presidente de la comisión de cultura estamos buscando precisamente la instalación de ese módulo ecos que precisamente depende de la secretaría de cultura con el propósito de que venga a fortalecer todos los trabajos que la escuela de música está realizando pero vaya más allá inclusive tenemos la propuesta de crecer también ahí como escuela pero y aparte de que el impacto social que vaya a tener en la sociedad sea mayor por eso nosotros considerábamos en la comisión como bien lo decía el compañero Pabel darle certeza para que la escuela trabaje al menos por 10 años pero con todo lo que pretendemos traer es de que la escuela de música siga creciendo y el impacto sea cada día más y más y más eso hay beneficios para la sociedad ya lo decía la compañera acuérdense que todo aquel alumno todo aquel niño todo aquel joven que se encuentra ocupado en diferentes áreas de aprendizaje pues nos va a permitir alejarlo de hacer otras actividades ¿no? y saben y saben a qué me refiero entonces yo creo que no le neguemos pues esa vida a la escuela de música y vayamos mirando un poco más allá es cuanto secretario muchas gracias vamos a cerrar con el regidor Ricardo Fabián Ortiz bueno y posteriormente el regidor César Alberto Isabel y luego la regidora Neiva Teresita consideramos que en ese sentido si es es posible alargar la vida de esta escuela fortalecerla porque recordemos que esa escuela estaba incorporada a la universidad de Guadalajara y precisamente por la carencia de un documento que le permitiera tener la certeza del lugar donde estaban se perdió entonces aquí nosotros en un en un juicio pues este este previo a lo que vimos determinamos diez años para la escuela de música pero ya escuchando la síndico su propuesta y yo quiero proponer que la podamos alargar más con la finalidad de poder buscar de nuevo esa reincorporación de la escuela de música a la universidad de Guadalajara o a otra institución que tenga interés en poder fortalecer el trabajo que ellos hacen y volviendo a recalcar que el trabajo y el esfuerzo del patronato y las personas que están al frente no es el mismo que una escuela no es el mismo que otra instancia porque son con recursos propios y nos comentaban porque también invitamos a las dos instancias a sentarnos a dialogar nada más vino y participó escuela de música se presentaron y nos dijeron que ellos tenían algunos donadores patrocinadores o personas de buena voluntad que desean apoyar entonces ahí es la parte de darle más alargar un poco más la vida esta escuela en lo que podamos hacer nosotros entendiendo que escuela calmeca se hizo la invitación no estuvo presente no acudió pero más sin embargo en el entendido de fortalecer las dos áreas o tres áreas importantes cultura educación y música o sea lo determinamos así pero bueno podemos retomar la propuesta de la síndica para eso se le puede alargar un poquito más en lugares de 10 años que fueran un poquito más lo pongo a consideración de bueno compañeros bueno buenos días a todas y a todos bueno para igual en cuanto al tema de la escuela calmeca y creo que como ayuntamiento también es parte de nuestra obligación a poder proporcionar esos espacios cuando así en su momento se pueda es cuanto muchas gracias regidor ahora sí regidora Neiva Teresita bueno buenos días a todas en cuanto a mi postura primero pedir una disculpa porque no asistí a la sesión de comisión por cuestiones de salud y que no se imprima el dictamen en relación a la escuela calmeca estoy de acuerdo puesto que es una escuela intercultural bilingüe y somos nosotros una somos un pueblo indígena que debemos de darle más trascendencia a lo que es nuestra lengua originaria en cuanto a la escuela de música me gustaría compartirles que yo fui alumna de la segunda generación de la misma para mí considero que quien está al frente en estos momentos de impulsar la escuela de música es una persona que tengan confianza que si nosotros le damos la certeza jurídica a estas personas van a hacer crecer la escuela a lo mejor hasta más de lo que en aquella época fue a pesar de que en aquel entonces estábamos incorporados a la UDG la mayoría de alumnos nos quedamos sin documentación justamente porque no tenía la certeza jurídica la escuela entonces pues nosotros estábamos avanzando de año pero terminabas tu carrera y te ibas sin documento porque no podíamos hacer esa comprobación con la Universidad de Guadalajara para prevenir esta situación a mi consideración sí me gustaría que se alargara un poco más el tiempo para que se pudiera hacer crecer más las personas que están al frente una de ellas fue alumna de la primera generación considero que yo creo que el amor que le tiene y voy a mencionarla es la licenciada Lorena Martínez yo creo que el amor que le tiene ella a la escuela de música va a hacer que esto llegue a buen término que crezca y sobre todo que Tuxpan vuelva a resaltar como en aquel entonces los alumnos que fuimos de esa institución hubo quienes se fueron a Europa hubo quienes se les ofrecieron en orquestas de Puebla hay personas que han trascendido muchísimo la música de aquellas generaciones que después se vio apagado y pues para mí Tuxpan es un pueblo de músicos la mayoría de nosotros yo creo que sabemos tocar algún instrumento y si queremos dar un impulso a Tuxpan cultural deberíamos de apoyar un poquito más que se alargar el tiempo del comodato hacia la escuela de música es cuanto gracias regidor Ana iba teresita agotado el punto los puntos a consideración voy a someterlo a iniciativa tal y como subió para efectos de solicitarles quienes estén por la afirmativa exprésenlo levantando su mano quiere manifestar algo para cerrar el punto perdón regidores si vamos a expresar algo regidor y poner a consideración este pleno y el que se votara como se está proponiendo pero sin el inconveniente de que si hay la posibilidad de que se revise y se amplíe sin ningún problema darle para adelante es cuanto gracias entonces agregaría esa moción de petitoria del promotor de esta de este dictamen para efectos de someterlo a votación ahora sí quien esté por la afirmativa exprésenlo levantando su mano muchas gracias aprobado por unanimidad mencionarles que era una iniciativa que se ocupaba mayoría calificada sin embargo se aprobó por unanimidad muchas gracias punto número nueve iniciativa de acuerdo económico que propone la creación del programa municipal de producción de huertos familiares en el municipio de Tuxpan Jalisco y lo motiva el regidor Ricardo Fabián Ortiz gracias secretario y con el permiso de todos de nuevo cuando el orientamiento constitucional Tuxpan Jalisco presente quien motiva y suscribe Ricardo Fabián Ortiz en mi carácter el presidente de la comisión de edilicia permanente de fomento agropecuario del H orientamiento constitucional Tuxpan Jalisco y con fundamento los artículos ciento quince fracción uno y dos de la cuestión política de los Estados Unidos mexicanos y los artículos aplicables del reglamento general de gobierno del municipio Tuxpan Jalisco me permito presentar de seguida con consideración de este honorable ayuntamiento en pleno la iniciativa de acuerdo económico que propone la creación del programa municipal de producción de guardos familiares en el municipio de Tuxpan Jalisco bajo la siguiente exposición de motivos me tolere el punto uno el dos y paso al tres la presente iniciativa surge de la necesidad de modificar nuestra relación con la producción y consumo de alimentos diversos son los motivos y razones entre algunas mejorar la economía tener acceso a alimentos más saludables reeducación de la familia fortalecer y promover la salud mental de las personas así como formar parte de un cambio en los patrones de consumo comportamientos que promueven la disponibilidad y conservación de recursos para hoy y para el futuro cuatro la agricultura urbana proporciona alimentos frescos y de calidad genera empleos permite un ahorro en la economía familiar recicla residuos urbanos crea cinturones verdes y fortalece la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático las hortalizas más utilizadas en México son jitomate cebolla tomate de cáscara chile serrano calabacita cilantro zanahoria brócoli lechuga col entre otros además de las hortalizas en el huerto se pueden incorporar especies aromáticas medicinales fibras colorantes etcétera esas especies pueden cultivarse en forma artesanal en los lugares rurales y urbanos aprovechando espacios desocupados para formar un huerto familiar que aportará alimentos sanos y motivación a la integración familiar su producción se destina principalmente al autoconsumo los alimentos obtenidos del huerto dan garantía de ser de alta calidad ya que no se utilizan agroquímicos durante su producción por considerar que contaminan el ambiente y ser nocivos a la salud además de fortalecer dos ideas y dos acciones todos podemos sembrar algo y lo más importante es sembrar para contribuir a la producción de alimentos contribuir a mejorar la dieta familiar al producir alimentos variados sanos y de buena calidad durante todo el año logrando con esto un aporte a la economía familiar ya que se produce a un bajo costo y con un mínimo de esfuerzo con el programa se espera la producción continua de alimentos durante todo el año mejorar el estado nutricional de toda la familia fortalecer la integración familiar obtener hortalizas de buena calidad lograr la producción segura y sana de alimentos sin uso de aguas negras aumentar la diversidad de cultivo de hortalizas y leguminosas producir alimentos sin contaminantes libres de insecticidas y herbicidas producir con pocos recursos y con un mínimo de esfuerzo dar un segundo uso a las aguas grises que pueden ser aprovechadas para el riego de las especies a producir por lo antes expuesto y fundado se llega a los siguientes considerandos primero con el objetivo de diseñar y operar políticas públicas a favor de la producción de alimentos en huertos familiares en traspatios contenedores diversos azoteas y todo aquel espacio utilizable mediante sistemas diversos de producción como es de manera directa en el suelo en sustrato en hidroponia acuaponia huertos verticales y cualquier otra forma de producción aplicando la voluntad individual y una razonable sensibilidad sobre su importancia el programa municipal de producción de alimentos en huertos familiares representa las actuales circunstancias de escasez de dinero el alza del precio de la canasta básica la respuesta sustentable a una problemática nutricional económica y de salud mental dentro del municipio de Tuxpanjalisco segundo el propósito fundamental del programa es aumentar la cantidad la calidad y disponibilidad de alimentos frescos y limpios que complementen la dieta familiar y mejoren los ingresos de las familias y de cada uno de los habitantes que formen parte del programa municipal de producción de alimentos orgánicos en huertos familiares que busca crear espacios o módulos de producción agrícola pecuaria y la capacitación permanente en los hogares de las familias tuspanenses para producir alimentos para probar y validar nuevas soluciones ecológicas y consecuentemente la generación de nuevos aprendizajes identificar a productores de traspatio para su incorporación al programa municipal e integrar la organización local que permita la producción la transformación y la comercialización de hortalizas y otros productos derivados de la producción urbana y rural en pequeños espacios integrar y coordinar un equipo de prestadores de servicios profesionales interdisciplinarios serían los capacitadores con formación orientada a la producción sostenible de alimentos agroecología abonos insumos orgánicos agronomía nutrición economía producción agrícola pecuaria y comercialización todo ello para propiciar en la población prácticas de compraventa de productos y servicios que permitan fortalecer la economía familiar en la creación de un tianguis orgánico municipal el que promoverá relaciones de intercambio y de venta de excedentes entre los propios participantes consumidores y con otros actores sociales capacitar a las familias participantes en el mejoramiento de la alimentación y nutrición a partir de sus propios recursos y de un reordenamiento de los componentes de su solar o traspatio implementando la naturación de azoteas con el objetivo de transformarlas en bioespacios que incorporen vegetación que proporciona alimentos a las familias y ayude a reducir el efecto isla de calor y mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas y periurbanas así mismo contribuir al aprovechamiento de recursos escasos como el agua y el suelo para producir alimentos utilizando tecnologías alternativas y de bajo impacto ambiental involucrar a otros sectores de la población como son los jóvenes estudiantes niños niñas amas de casa y adultos en plenitud para generar conciencia sobre los temas relacionados y al mismo tiempo involucrarlos en tareas productivas y lúdicas la producción de pequeñas especies mismas que pueden ser alimentadas con los desechos de hortalizas y frutos cosechados y a su vez estos puedan ser abonados con las heces que producen las pequeñas especies formando un ciclo orgánico sustentable visto lo anterior propongo para su discusión y en su caso aprobación esta iniciativa de acuerdo económico que contiene los siguientes puntos de acuerdo económico primero destruya la dirección de fomento agropecuario en coordinación con otras instancias para que desarrolle e implemente el programa municipal de producción de cien huertos familiares dirigido a los habitantes del municipio de Tuxpan, Jalisco principalmente para personas de escasos recursos y otras que reúnan los requisitos para participar en esta iniciativa segundo se instruye se instruye al departamento de hacienda pública para que erogue los recursos necesarios para la implementación del programa referido en la presente iniciativa para la adquisición de semillas herramientas fertilizantes y otros insumos necesarios para la producción con un estimado de cuarenta mil pesos tercero se instruye a los departamentos correspondientes para facilitar la instalación y operación de un espacio público que permita la exhibición y venta de los diversos productos derivados de la producción en pequeños espacios tanto de la cabecera municipal como de las agencias y delegaciones del municipio buscando fortalecer la economía local y fomentar la organización comunitaria atentamente municipio de Tuxpan, Jalisco pueblo de la fiesta eterna veinticuatro de enero del dos mil veintitrés lo firma su servidor Ricardo Joaquín Ortiz regidor presidente de la comisión edilicia permanente de fomento agropecuario es cuanto gracias señor regidor se pone en su consideración la presente iniciativa bien si no hay nada que agregar adelante ciudadana presidenta municipal de igual manera agradecer al ingeniero Fabián por su iniciativa sabemos que los huertos familiares es una forma muy práctica indispensable para cubrir y satisfacer necesidades alimenticias perdón sobre todo porque te ayuda la economía y también por el hecho de consumir alimentos químicos y pesticidas pero si me gustaría comentarlo que durante este año sabemos que cada departamento tiene su propio presupuesto y si me gustaría igual de igual manera que se fuera a la hacienda al departamento de la hacienda porque no sabemos cuál es el techo financiero de ese departamento estamos hablando aquí de cuarenta mil pesos pero no sabemos en realidad si es menos el dinero presupuestado para este año solamente pedirle de igual manera se mandara a la hacienda municipal para que fuera analizado este caso adelante regidor si consideramos esta parte en la proyección de las actividades de fomento agropecuario y del departamento y tanto también de la comisión de fomento agropecuario lo propusimos así como otras actividades entendemos claramente que la la cohesión de los recursos es importante pero si quiero hacer el comentario de que igual el día miércoles que estuvimos en Tamasura lo comentamos con el delegado de la SADER federal lo ve con buenos ojos esperemos que a partir de la invitación que nos hizo de estar allá con él para dialogar ese punto nos pueda ayudar a fortalecer este programa y hay unos antecedentes interesantes anteriormente con la Sagarpa en el sentido de que ese programa dio buenos resultados y esperemos que nos pueda fortalecer pero no esperar a que si nos ayudan lo hacemos si no nos ayudan no lo hacemos entonces es la idea precisamente de poder mover a la gente este movernos nosotros mismos en el sentido de la producción de alimentos y claro siendo respetuosos y viendo la cuestión de los presupuestos porque cuatrocientos pesos nada más representa para unas dos tres herramientas con el complemento del beneficiario principalmente de los que fueron beneficiados con el anterior programa que ya tienen buena parte del equipo y de herramientas entonces la idea es volver a removerla ahí para poderlos movernos y trabajar juntos y claro por eso señalamos ahí que toda aquella persona que reúna los requisitos de aportación de lo que puede ser complementario a lo que haga falta para poder echar a andar esa iniciativa y ser respetuosos de eso y con gusto pasamos con la iniciativa gracias bien regidor entonces la iniciativa igual se turnaría las comisiones y delicias permanentes de fomento agropecuario en coadyuvancia con la de hacienda municipal está de acuerdo para que se turnen a comisiones bien entonces esta iniciativa sería solamente para la aprobación de que se turnen a comisiones si están de acuerdo exprésenlo levantando su mano gracias se turnará a comisiones punto número diez iniciativa de acuerdo económico que se turna a la comisión edilicia permanente de panteones para análisis estudio y posterior dictaminación respecto al proyecto de lotificación del panteón nuevo de la delegación en la higuera municipio de Tuxpan, Jalisco y lo motiva la presidenta municipal Claudia Gil Montes honorable ayuntamiento constitucional de Tuxpan, Jalisco presente quien motiva y suscribe Claudia Gil Montes en mi carácter de presidenta municipal de este ayuntamiento constitucional de Tuxpan, Jalisco por lo que me permito presentar a la distinguida consideración de este honorable ayuntamiento en pleno iniciativa de acuerdo económico que se turna a la comisión edilicia permanente de panteones para análisis estudio y posterior dictaminación respecto al proyecto de la lotificación del panteón nuevo de la delegación de la higuera municipio de Tuxpan, Jalisco para lo cual formulo la siguiente exposición de motivos omito leer la número uno y solicito se transcriba tal cual número dos elevar a la distinguida consideración de este ayuntamiento la idea primordial fundamental y de importancia de contar con un espacio para dar el trato digno de destino final de restos humanos es motivada por la solicitud urgente que tiene la delegación de la higuera por las carencias de espacios en el cementerio actualmente en el panteón viejo no cuentan no cuentan con disponibilidad para venta y la demanda es continua haciendo énfasis en la obligación que tenemos de proveer de un espacio para las inhumaciones número tres aquí autora de la iniciativa he tenido reuniones de trabajo con el ciudadano Francisco Javier Gutiérrez Álvarez delegado de la higuera el ingeniero Ulises Rafael Velasco Silva jefe del departamento de integración y bienestar de las delegaciones así como licenciado Omar Alejandro López Díaz jefe del departamento de Catastro el arquitecto Edwin Alfredo Lázaro Mesa director de obra pública e infraestructura social el maestro Teófilo de la Cruz Morán encargado de la hacienda municipal la ingeniera Jessica Dillén Mejía Morfín jefe de ingresos y servicios coactivos así como licenciado Vicente Pinto Ramírez secretario general y personal de área de panteones tienen un avance fructífero pero aún en proceso de terminar la creación de cuando menos 92 espacios en una primera etapa que serían adecuados para ejecutar el proyecto de obra a la brevedad en beneficio de los que se han ido pero siguen en nuestros corazones en mérito de lo expuesto fundado y motivado propongo para su aprobación los siguientes puntos de acuerdo primero turnese a la presente iniciativa a la Comisión Edilicia Permanente de Panteones como convocante y a la Comisión Edilicia Permanente de Obra Pública como coadyuvante para que se aboquen al estudio análisis y viabilidad se presente discusión en sesión plenaria dictaminación que resuelve respecto al proyecto de la lotificación del Panteón Nuevo de la Delegación de la Higuera Municipio de Tuxpan, Jalisco segundo se instruya al maestro Teofilo de la Cruz Moral encargado de la Hacienda Municipal al arquitecto Edwin Alfredo Lázaro Mesa director de Obra Pública e Infraestructura Social para que se incorpore el estudio y análisis de las comisiones en el ámbito de su competencia partida presupuestaria y proyecto de obra en beneficio de la Higuera y sus delegaciones Ciudad de Tuxpan, Jalisco Pueblo de la Fiesta Eterna veinticuatro de enero de dos mil veintitrés y lo firma su servidora Claudia Gilmonte Muchas gracias Ciudadana Presidenta y de igual manera solicitarles si alguien quiere comentar algo bien esta iniciativa se turnará a la comisión respectiva si ustedes lo manifiestan de manera positiva expresándolo levantando su mano muchas gracias aprobado por unanimidad se turnan las comisiones pasaremos a los asuntos varios en el punto número doce toda vez que el punto once fue retirado y aquí fueron agendados los dos puntos como puntos informativos se agendó una aclaración de un punto respecto a un periodo vacacional de la regidora Juan Adaniela Osegueda Zúñiga Sí, muchas gracias señor secretario buen día a todas y a todos compañeros presentes buen día a la ciudadanía del municipio de Tuxpan, Jalisco la presente aclaración consiste en relación al número de oficio cero uno noventa y uno diagonal dos mil veintidós el cual consiste en mi formato de vacaciones se asentó un error involuntario en el presente en el cual solicitaba de justificar a mi asistencia en las sesiones que se desahogaran en ese periodo vacacional para que se omita lo que a la letra alude ya que la suscrita se encontraba informando que estaba gozando de su periodo vacacional como lo marca la ley en lo establecido en el artículo cuarenta capítulo tercero de la ley para los servidores públicos del estado el cual fue comprendido de data del veintiséis de diciembre del año pasado dos mil veintidós al seis de enero de la presente anualidad para solicitar que en lo anterior los trámites administrativos correspondientes inherentes a que haya lugar sería todo gracias muchas gracias señora ciudadana regidora Juan Adanielo Segueda Zúñiga ahora escucharemos el segundo punto Mario es un punto informativo respecto a las mesas de trabajo del bicentenario del estado libre y soberano de Jalisco compañeros nada más para informarles de que de acuerdo a la comisión que se nos asignó al regidor Antonio Martínez Guzmán y su servidor de poder tomar el acuerdo del congreso para la celebración del bicentenario y la creación del estado de Jalisco hemos ya realizado algunas reuniones para poder integrar el programa general con la participación de los departamentos que tienen que ver con cultura con educación con participación social y otros más que son indígenas también en el entendido de que debemos dar cumplimiento a ese ordenamiento para podernos involucrar en esta celebración de los 200 años 200 años y señor presidente estamos para en estos próximos días presentar este programa general para su revisión y su visto bueno en caso de que así sea o la modificación o edición entendiendo que cada día 16 esta celebración va a ser para el día 16 de junio los 200 años entonces queremos hacer una una celebración actividades cada 16 del mes 16 de febrero 16 de marzo abril mayo y la culminación en el mes de junio esto comento con la participación de todos y ojalá que en esa presentación que hagamos estemos presentes todos para también aportar si hay alguna cosa que se pueda incluir ahí o igual también alguna que a lo mejor pues no sea factible de realizar entonces eso es lo que queríamos informar a todos los compañeros señora presidenta y también pedir al maestro Antonio que pueda complementar lo que estamos comentando adelante gracias pues bien compañeros este comentarles en ese sentido con relación a el bicentenario nuestro municipio recordarles que bueno fue una iniciativa de parte del gobierno del estado en el sentido de hacer la invitación para sumarse a los festejos por el 200 por el bicentenario del estado de Jalisco fue una invitación que se giró a los 125 municipios del estado y en ese sentido bueno este como parte de la comisión transitoria que bien tuvo por aquí designarnos la ciudadana presidenta pues invitarlos efectivamente no a que se sumen la próxima semana perdón la comisión ha tomado a bien por ahí convocar antes de ello o bien lo decía el ingeniero revisar la propuesta y el proyecto de trabajo que prácticamente está afinado pero hacer extensiva la invitación yo creo que el día de hoy en la tarde si es posible o el día lunes a más tardar les vamos a enviar a sus correos y al grupo que tenemos con el propósito de que conozcan este anteproyecto y si hay pues alguna actividad como bien decía el ingeniero pues este no la hagan no la hagan saber para considerarla ¿no? y poder enriquecer pues este este proyecto que estamos elaborando y festejar la conmemoración del bicentenario en nuestro municipio pensamos el jueves ya ya hemos comentado por ahí llamar a hacer más bien una conferencia llamar a los medios estar todos nosotros precisamente para dar a conocer el proyecto de trabajo todas las actividades que se van a venir realizando antes como bien lo decía no tenemos que revisarlo con usted y ajustar las actividades que ver la cuestión del presupuesto porque obvio este es un evento no cualquier evento vaya tenemos pues que ver esa parte también yo estoy seguro como he visto ya en los municipios de la zona metropolitana y en algunos otros municipios del estado que las actividades que están realizando pues la verdad es de que son de llamar la atención no es algo que debemos que debamos dejar pasar creo yo que tenemos que reconocer el trabajo y el quehacer político de quienes nos han legado pues el que hoy contemos con un estado como es Jalisco así es de que pues ahí está la información compañeros invitarlos a que se sumen pues a este a estos trabajos les cuento considerando que Tuxpan es un pueblo diferente a los demás de la región y con una historia y una ascendencia indígena una historia muy propia consideramos que un punto uno de los puntos culminantes y acciones más impactantes que pueda haber dentro de este pretexto del bicentenario es la reapertura del museo la historia de Tuxpan ahorita no sabemos dónde está necesitamos darle darle ese uso y volver a reaperturar ese espacio donde debe de estar todo lo que es la historia en la cultura y todo lo que nos caracteriza como un pueblo originario sabemos que esto es cuestión de recursos de dinero pero también de voluntades y es lo que hemos determinado la elaboración de un proyecto ejecutivo en donde podamos plasmar todo lo que conlleva Tuxpan y lo podamos buscar los apoyos patrocinios tocar puertas e incluso meterle trabajo para acciones y actividades que conlleven a la recaudación de fondos para poder contribuir a que ese espacio se pueda reaperturar lo más pronto posible está en buenas condiciones hay que limpiarlo hay que hacer algunas acciones de limpieza de acomodo o la escenografía o museografía que le llaman para poderlo echar a andar porque llevamos ya media administración y seguimos igual con ese edificio pues sin uso consideramos que ese es uno de los puntos que podría ser muy favorable para la administración el demostrar que con recursos sin recursos o a pesar de la carencia de recursos podemos echar a andar esto porque pues ahora sí que nuestra historia nuestra cultura nuestras raíces debemos demostrarla a Tuxpan al país y al mundo lo que somos lo que tenemos y lo que seguimos queriendo seguir siendo nosotros entonces ese es uno de los tantos actividades de los que vamos a plasmar por ahí en el programa y pues retomar la palabra para comentarles de que pues esperemos también la participación las propuestas las iniciativas para que entre todos hagamos esto mejor que podamos demostrar que con dinero y sin dinero podemos trabajar porque creo que hay la capacidad y creo que con la voluntad de todos podemos salir adelante y claro con el apoyo pues de nuestra presidenta muchas gracias agotados los puntos que fueron propuestos para este desahogo de la sesión ordinaria de ayuntamiento número 17 ahora pedimos a nuestra presidenta municipal haga clausura de la sesión gracias 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 gracias